¿Dónde está el video? ¿Una semana o una vez? ¿Ok? ¿Ale, mi tres, mamí, mis? ¿Tres, Jesús? ¿Tres, Jesús? ¿Ok? ¿Está bien con nosotros? ¿Está bien con nosotros? ¿Ok? ¿Los y yo? ¡Ey! Hola, de mí Sé que contigo no sirve la lágrima Pero te creo y sabía Pero que va a caer Te digo que Yo solo quiero con placer Yo solo quiero con placer Yo solo quiero con placer ¡Otien, llorado! ¡One, two, three, four, three! ¡Vive! Si conmigo quieres ser travesura Es una locura Es una locura Yo no me puedo conmigo ¡Vive! Si conmigo quieres ser travesura Es una locura Y sabe ventura Yo no me puedo conmigo ¡Ey! Y no me puedo conmigo 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 ¡Otien, otien, otien, otien! ¡Ey! ¡Hola, bebé! Sé que contigo no sirve la lágrima Pero te creo y sabía Pero que va a caer En el mismo mujer ¡Ey! ¡Felicí, otien, otien! ¡Alto! ¡Otien, llorado! ¡Otien, llorado! ¡Vive! ¡No me puedo conmigo ¡Prep Trickle! ¡Vive! 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 Ya no me voy a hacer esto, pero también me dice... ¡Gando, móvil! ¡Ah, ah, ah! ¡Gando, móvil! ¡Vamos, vamos! ¡Lo que me hace rumba, pa, pa, pa! ¡Lo que yo coje a noche! ¡Ahí no recuerdo! Lo recuerdo lo que sucedió Pero que hay que hacer un papá Para lo que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya estaba buscando Por la calle gritando Y eso me estaba matando Oh, oh, oh Ya estaba buscando Por la calle gritando Y eso me estaba matando Oh, oh, oh Hey, yo Es que yo sin ti Tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Eso no me gusta ¡Ohalo! Sigue todo el próximo, ¿ok? ¡Vamos! ¡One, two, three! ¡A mi pico estaba el tirón! ¡Sí! ¡Hasta de patrón! Y no estaba delante No estaba de patrón No estaba delante No estaba de patrón 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 Emo chamos a drum, key, drum Epegiripa drum, key, drum Mua, palu, aki, palu Hola, mime, ha, ha Oh, wano Sipo, tamosa, mungu, shema, no, shena, kamitere, ay, ay, ay